La tercera es la vencida. Piero Lisbarski participó en tres mundiales de fútbol, en que coincidentemente Alemania Federal terminó disputando todas esas finales. En España 82, Liti jugó la final ante Italia, en donde los hermanos fueron derrotados. En México 86, alineó los cinco primeros partidos, sin embargo, no le alcanzó para jugar la final ante Argentina, que también perdieron. En Italia 90, Lisbarski sintió que se repetía la historia del mundial anterior. Llevaba cinco partidos como titular, pero Beckenbauer lo envió al banco en semifinales. No obstante, el magnífico puntero jugó la final, en donde Alemania se impuso ante la Argentina de Maradona. Y fue ahí, en donde por fin Pierre Lisbarski levantó esa Copa FIFA tan esquiva.